Bienvenidos al canal de Morrillo Moreno. El día 28 de diciembre del 2021 publiqué un video en donde aseguré que me retiraba de YouTube, que dejaba de publicar videos porque López Obrador ya me había llegado al precio. Muchos no entendieron el video, muchos siguen viendo el video hasta este momento y me han estado llegando y llegando mensajes aclarando esta situación y bueno, lo tengo que aclarar. Todo fue una broma, fue una broma del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y en ese sentido yo publiqué ese video para de alguna manera seguir con esa tradición. Pero realmente, o mejor dicho, la realidad es que no me retiro de YouTube. Sigo aquí, sigo presente, seguiremos informando, seguiremos dando a conocer todas las tonterías, estupideces de López Obrador, todas sus mentiras, todas sus infamias, todas esas tonterías que está llevando a cabo como presidente de México y que están sin duda alguna hundiendo a nuestro país. No me retiro, seguimos presentes, seguimos fijos. Obviamente este es un video que no les gusta a los paleros, a los lacayos de López Obrador y bueno, para los que siguen viendo aún el video, porque pues se sigue reproduciendo a pesar de que fue un video publicado el 28 de diciembre, pues muchos creen que lo publiqué hoy o ayer pero no, lo publiqué el 28 de diciembre, pueden checar bien la fecha, fue una broma, no se espanten, aquí seguimos y seguiremos dando la batalla. Gracias. Gracias.